Bienvenidos a la comunidad de Nityananda en español. Con gran alegría presentamos el primer mensaje de Paramahamsa Nityananda en español. Este video representa la esencia de su discurso sobre la libertad. Si ves adentro de la conciencia humana, el mero fluir de la conciencia humana es hacia la libertad. Si ves la historia de todas las civilizaciones, la historia de todos los países, todo el fluir, toda la expansión siempre es hacia la libertad y hacia correr detrás del dinero o libertad política o libertad social. Finalmente la conciencia humana constantemente se expande hacia la libertad. Todo lo que consideras como libertad te empiezas a mover hacia esto. El Upanishad dice, Deja que el uno, que soy yo, deja que ese yo, se olva muchos. Mientras que la super conciencia sea uno, no hay miedo. Cuando muchos empezaron a suceder, el miedo llegó. El miedo surge de la dualidad. Hay otra línea que dice el uno se volvió muchos simplemente para disfrutar de sí mismo. Así que la base de toda esta creación es la compasión. La compasión es el único mandamiento de Dios. Todo lo demás es una ley creada por el hombre. Un entendimiento entre los seres humanos. La compasión es la ley cósmica. Y es el lubricante cuando el cosmos fue creado. La libertad no tiene nada que ver con el lugar en donde vives. La libertad tiene que ver con el espacio interior en el cual estás establecido de donde estás tomando decisiones. Si estás establecido en una zona donde las decisiones se toman con profunda amistad, alegría, compasión, estás en la libertad verdadera, la libertad máxima, la cual no puede ser arrebatada por nadie. La libertad de algo es la parte negativa de la libertad. Es una atadura. La libertad de algo nunca puede darte satisfacción a menos de que entiendas la libertad por algo. La libertad por algo te agrega satisfacción. Un paso más allá, la libertad de de y de por es la máxima libertad. La libertad del odio es la máxima libertad. De mi experiencia, estar establecido en la compasión es la mejor y máxima estrategia para la vida, incluso en cualquier crisis. Deja a un lado los planes secretos de venganza u odio que cargas incluso en lo más profundo de tu corazón. Verás que las cosas caen en su lugar maravillosamente y en la mejor manera en que puede ser y debe ser. Esto es, vivir la iluminación. Absorbe, vive e irradia la iluminación. Que vivas e irradies la dicha eterna Nityananda. Gracias. Paramahamsa Nityananda es un maestro espiritual único, carismático e innovador. Su movimiento mundial para la meditación, la sanación y la dicha interior brinda soluciones prácticas para situaciones como el estrés de la vida diaria hasta la búsqueda de algo tan profundo como vivir la iluminación. El Nityananda Dhyanapitam, su ashram en el sur de la India, es una verdadera universidad espiritual en plena expansión. Provee el ambiente sagrado de un monasterio védico contando con todas las comodidades modernas. Paramahamsa ha diseñado una multitud de cursos de meditación que han transformado la vida de millones alrededor del mundo. Los cursos para la vida dichosa, Life Bliss Program, nivel 1, 2, 3 y 4. Despertar interior, Inner Awakening. Ingeniería para la vida dichosa, Life Bliss Engineering. El proceso para vivir la iluminación, Living Enlightenment Process, Nitya Yoga y mucho más. Sus enseñanzas y su presencia te guiarán a la máxima experiencia de vivir la iluminación. Para consultar el calendario de cursos y eventos, para técnicas de meditación, música y mucho más. Visita www.nityananda.org Las enseñanzas de Paramahamsa Nityananda te inspiran y te guían a través de más de 700 discursos en inglés en youtube.com slash Life Bliss Foundation. Para más información o cualquier pregunta, contáctanos a mail arroba nityananda punto org o lifeblissespañol arroba gmail punto com. Gracias por ver el video.